Se anunció que la serie Ask Mantikintikan, protagonizada por Burju Osvar e Ilhan Chan, no se despedirá de las pantallas en este mes de marzo, pues tendrá más capítulos antes de llegar a su final. Según las últimas noticias, esta serie que ya habían anunciado que finalizaría en el episodio 39, tuvo un cambio de planes, y en la reunión celebrada el lunes 14 de marzo la producción y el canal Fox TV, cambiaron la fecha en la que finalizará, aumentando a tres episodios más esta historia. Esta decisión fue tomada debido a que en la drama hubo un cambio, y las calificaciones variaron a favor de esta producción. Por lo que seguiremos disfrutando de esta drama en el mes de abril, ya que según confirmaron Ask Mantikintikan finalizará en el episodio 42, que se transmitirá el viernes 29 de abril. Hace tiempo que se confirmó que esta historia se despediría de las pantallas esta temporada por las bajas calificaciones que ha obtenido en los últimos meses, pero en los capítulos transmitidos en este mes de marzo, han logrado aumentar el interés de los fans, quienes están más atentos a lo que ocurra en esta historia. Si los ratings siguen aumentando analizarían, según los rumores, una posible segunda temporada. Tras la noticia del traslado de fecha, los fans de esta serie se mostraron felices, apoyando que Ezra y Ozan se queden mucho tiempo más, para seguir disfrutando de sus peleas y de sus reconciliaciones. ¿Ustedes qué opinan de la confirmación del cambio del episodio final de esta serie? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones sobre Ask Mantikintikan, y sobre los nuevos episodios que podremos disfrutar en el mes de abril. Recuerden unirse a este canal y pulsar la campana de notificación para estar enterados de las noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.